El momento que estábamos esperando, que ustedes estaban esperando que lo anunciamos desde el principio de nuestro programa y está aquí este gran periodista que admiro muchísimo, al que quiero montones, que nos conocemos desde hace muchos años cuando trabajábamos en Nueva York, también muchas veces, y numerales nos topábamos en la calle, en las calles neoyorquinas haciendo los cubrimientos y pues siempre muy buen compañero. Fíjense ustedes, aún hemos trabajado juntos en la misma compañía pero también llegó un punto en que trabajamos en competencias, éramos competencia y bueno, en cadenas que competían y siempre excelente compañero, mira, me encantaba trabajar con él y también trabajamos en Univision, en la cadena nacional durante varios años y como siempre, pues un gran profesional es ecuatoriano, él es Galo Arellano, bienvenido Galo Good morning Doral, aquí estamos entre español e inglés, good morning Doral Sí, sí, estamos muy felices, cuando me llamaste y me dijiste que venga, pues dije, no, 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 o sea, tengo que estar aquí mira, hoy, para que tú veas cómo es la vida, hoy me siento yo en tu silla, en la cadena tu silla, ahí en Univision Ajá, y en serio, estás en mi escritorio, en mi escritorio, pero sigue siendo ahí esa parte, primer impacto Sí, yo soy el único noticiero que está metido ahí en el silla Escuchas todo lo que dicen ahí de las noticias que van a pasar en primer impacto, entonces llamas a la gente del noticiero Oye, mira, van a pasar esto Algo así Pero sí, mira, tú sabes, este, siempre se tienen muy, muy buenos recuerdos, ¿no? De cómo ha sido el tiempo pasado Sí Imagínate, bastante tiempo, pero sí, en Nueva York, que hacíamos yo mis pilinos en ese entonces Sí Pero ahora ya, aquí en Univision, y mira, tú, me encanta verte que estás en las redes, que es el futuro El streaming es el futuro Sí De, de, de todo el medio Sí, 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 así es, nos hemos ido reinventando y lo que siempre también me ha gustado de Galo Es que él no ha dejado sus proyectos personales, o sea, estás trabajando con una de las cadenas más importantes de habla hispana en los Estados Unidos Y aún así tú sigues con tus proyectos, no abandonas eso, que también eres un youtuber Que también has hecho este proyecto de ecuadores en el mundo, ecuatorianos en el mundo Que me pareció fabuloso, llevas ya muchos años con esto Sí, 15 15 años 15 años, sí Llevas viajando también por todas partes del mundo, para la gente que le gusta viajar, para los viajeros Pero también para la gente que no viaja y que viajan a través de ti, a través de tu perspectiva Cuéntame cómo fue que comenzaste con eso, con ecuatorianos en el mundo Lo de ecuatorianos en el mundo fue algo muy peculiar porque comenzó de una etapa muy difícil en mi vida Imagínate, yo tenía unos casi 30 años y yo trabajaba para Telemundo, para la cadena Telemundo Y resulta que de la noche a la mañana en una crisis que se dio, despidieron a muchas personas Entre ellos yo, y salí despedido y yo pensé que mi carrera se había terminado Y entonces durante la crisis que se dio de la burbuja inmobiliaria, no se conseguía ni un trabajo Y nadie te llamaba por teléfono respondiendo a los correos electrónicos Es más, ni siquiera te respondían los correos electrónicos Como que te ignoraban directamente Pasaba el tiempo y resulta que el dinero se iba gastando Entonces llegó un momento en el que dije no, si el dinero se termina, que se termine en Berlín Que se termine en París, que se termine en Madrid Y desde ahí dije, agarré mis maletas, renté mi departamento en Miami y dije, me voy Me tomé como un año, pues, como decir, para explorar el mundo Sabático Sabático Y llevé una cámara Y entonces en una ocasión que yo estaba en Egipto, en el Cairo Me tenía que subir a un camello Un camello que tenía pulgas por todo lado y las pulgas estaban por todas partes Pero cuando estoy yo, pues, paseando con el camello Todo incómodo porque uno cree que este es el hermoso Pero en realidad es una experiencia muy, muy única, pero es muy incómoda El que arriaba el camello dice, qué pacheco Y qué pacheco en Ecuador es el único lugar donde significa que frío Ah, no sabía, qué pacheco Es un término ecuatoriano, o sea, no puede haber nada que Cuando tú dices qué pacheco significa qué frío O sea, que estamos diciendo, por ejemplo, en el sur de la Florida tenemos pacheco hoy Tenemos pacheco, se puede decir, tenemos pacheco Ok, pues hoy tenemos un poquito de pacheco Aparte que yo estaba con un calor insoportable y él decía que tenía frío Entonces yo me quedo y digo, ¿de dónde eres tú? Y me dice, no, yo soy ecuatoriano Digo, yo soy ecuatoriano ¿Qué haces cargando un camello en el Cairo? Y él me dice Él era de las personas que te ayudan así a subirte el camello Exacto, exacto Entonces él me dice, lo que pasa es que yo estoy aquí porque el sueño de mi vida Es comprarme un camello de una sola joroba Y entonces hace rato yo me fijo que el camello que yo tenía era de dos jorobas De dos jorobas, exacto Entonces le digo, a ver, explícame Y él me dice, claro, los camellos de dos jorobas son los runas Que son utilizados para el turismo, para ese tipo de cosas Pero los camellos de una sola joroba son los de carreras Y él era un jinete y les ponía a competir a los camellos Y ganaba millones y millones de dólares Pero claro, él estaba en su proceso, ese era su sueño Y en los países árabes era el mejor lugar como para emprender en eso Entonces él criaba camellos, los entrenaba y hacía de todo Y para poderse hacer algo de dinero extra Cogía las dos jorobas y las llevaba a hacer dinero Que hacía muy buen dinero Y se vestía como, tú sabes, como una persona local y todo Y él estaba acostumbrado a mucho calor Y cuando estaba, para él era frío Entonces yo me di cuenta y digo, yo no puedo creer O sea, yo no puedo creer, digo, estas historias tengo que documentarlas Y ahí fue cuando, digo, tengo que comentar Había visto españoles por el mundo, había visto otras versiones Dije, yo tengo que hacer ecuatorianos en el mundo Mira, ya estamos viendo un poco de esas imágenes de ecuatorianos en el mundo Y de todos los proyectos que tú estás haciendo, ¿no? Cuando viajaste también a Catar Pero luego, cuéntanos la historia Pues de ahí comencé Y mira, después de que yo pensé que se había terminado todo Emprendí la mejor etapa de mi vida Porque desde ese momento comencé a hacer historias Y cuando logré recopilar testimonios, pues, muy particulares No eran el migrante que sufría, que lloraba No era el migrante exitoso El migrante que tuvo una oportunidad que nunca tuvo en su tierra Pues resulta que Ecoavisa Que es uno de los canales más importantes de Ecuador Me dice, perfecto, este programa sale al aire ¿Y cuántos programas tienes? Me dice, yo decía, yo tenía para unos tres meses Me dice, bueno, ¿qué esperas? Tienes que seguir viajando Tenías para tres meses ¿Estamos hablando de un programa de media hora o de una hora? De una hora De una hora, guau, galo Y entonces resulta que de la noche a la mañana Obviamente yo me farríe, de los seis meses Yo me farríe tres Y el resto todavía trabajé O sea, lo celebraste Para el que no intenta farriar Me lo celebré El pacheco es uno, farriar es otro Bueno, viene de la farra, ¿no? La farra, la farra Y bueno, resulta que desde ahí No paré de viajar Y creo que viajar Y cuando tú mismo decides a dónde irte Y cuando tienes la oportunidad de entrar a la casa de las personas O sea, tú no vas a una entrevista común y corriente Tú entras a la casa ¿Ves dónde duermen? ¿Qué comen? ¿Cómo se transportan a sus trabajos? ¿Dónde trabajan? ¿Qué tipo de condiciones climáticas tienen que enfrentar? ¿Qué tipo de problemas migratorios? ¿Qué tipo de cultura, de idioma? Y llevo 15 años Y he podido recorrer más de 115 países Y nunca se ha detenido Obviamente También estamos ahora en las redes sociales Pero la verdad es que es como Esa muestra De que Todo sucede por algo Todo sucede por algo Y hay etapas ¿No? Y las oportunidades están allí Y la verdad es que haber viajado Y tener esta experiencia ha sido única Porque he descubierto tantas cosas He abierto la mente A culturas A situaciones totalmente Que antes no conocía Y la verdad es que me ha servido muchísimo Y estoy muy contento 115 países O sea, dime ¿A dónde no has ido? O sea, no me digas ¿A dónde has ido? Bueno, también Me falta un poco explorar más África Hemos estado, tú sabes En Marruecos En Sudáfrica En Egipto Pero me falta más No pude ir a Angola Tengo que ir a todos sus lugares Porque hay muchos latinoamericanos Que sobre todo trabajan En proyectos de hidroeléctricas Hemos estado también en la India A la India me falta mucho explorar Pero es un continente casi la India Entonces es muy importante eso Documentar que hay oportunidades Y Estados Unidos Londres No son los únicos lugares A donde la gente puede emigrar Hay lugares, por ejemplo El Medio Oriente Ofrece muchísimas oportunidades Y los latinos son muy bien vistos Y entonces eso he aprendido Y lo he tratado de plasmar Documentando Lo que yo hago Lo sigo en un día de su vida Entonces apenas se despiertan Cómo van Por ejemplo En Noruega Pude seguir a una persona Que trabajaba A unas dos horas de su casa Pero tenía que Tomar trenes Tomar buses Y después caminar En situaciones totalmente extremas Porque estaba una nevada Muy intensa Y él tenía que ponerse Incluso una ropa especial Para que el reflejo Del sol En la nieve No le queme el rostro Y aparte de eso Tenía que ponerse Para que le vean Los automóviles Que estaba él Caminando Porque cubría toda la nieve No vean veredas No vean nada Entonces era una cosa De locos Entonces yo decía ¿Cómo haces? Y era todo Él trabajaba En la industria textil Y hacían jackets ¿No? Chompas de esas de viento Y obviamente Era una cosa Digo todos los días Haces esto Y yo Y él decía Y hoy está lindo el clima Hoy menos mal Hoy está calentito Menos mal Porque cuando hace frío Galo Tú no sabes Cómo está Yo me quejaba Con el tráfico Del dorado Exacto 115 países Esto hablando Español E inglés Nada más O hablas algún otro idioma Bueno El español En inglés Y le he dado un poquito Al portugués Y al italiano Un poquito Porque también tuve Un muy buen amigo Y tengo Un muy buen amigo italiano Entonces Yo capisco El italiano En Monopolo Mucho bien Le vas a litañolos Como digo yo A litañolos Qué bueno De verdad Entonces En estos 115 países Bueno Obviamente Has ido En Latinoamérica ¿Te ha faltado algo O has ido a todos los países? Sí, ya casi todos Bueno Obviamente Me encantaría ir a Venezuela Pero tú sabes Que las condiciones Son complicadas A Cuba Ya no puedo regresar más Pero si has estado en Cuba Sí, si estuve en Cuba Y estuve un mes Te vetaron Y fui justo cuando llegó El Papa Francisco A Cuba Y es como Logramos ingresar Pero después Con los reportajes Que hice Pues ya Definitivamente No puedo regresar a Cuba Entonces Pero te vetaron directamente Te dijeron Mire usted señor Usted no puede regresar más Cuando nosotros entramos a Cuba Nos quitaron los micrófonos Por suerte En la maleta Ya sabíamos Porque ya sabíamos A qué nos enfrentamos En estos regímenes Están totalitarios Pero Pusimos varios micrófonos En las maletas Así que Con uno tuvimos que hacer el trabajo ¿No? Pero nos quitaron el resto Y nos devolvieron Eso sí Cuando salimos de Cuba Mira Ir a todas partes Del mundo También puede ser muy peligroso Mi querido Galo O sea Efectivamente Ir a Sobre todo A estos regímenes Totalitarios Como dices tú En Cuba Y bueno Hay en diferentes puntos Del globo terráqueo Así que ¿Cómo te preparas tú ¿Cómo te preparas tú Para esas eventualidades? Y sobre todo También Toda esa investigación Que debes hacer del país Para poder seguir Sus reglas Sus normas Cómo navegarlas Sobre todo en países Donde puedes enfrentar La cárcel Por cosas que De repente Son muy pequeñas Y que aquí Pues en occidente No enfrentarías Una pena De cárcel Mira por ejemplo Ahora que se viene El mundial Hay un tema Que preocupa mucho Y es precisamente De que es la primera vez Que el mundial Se está llevando a cabo En un país musulmán Correcto En el medio oriente Y es en Catar Un país que dentro De los más liberales Es uno de los más Restringidos Por ejemplo Los Emiratos Árabes Dubái Abu Dhabi Donde todo el mundo va Es como las vegas Del medio oriente Es un poco más abierto Pero de todas maneras Catar es mucho más estricto A mí me sorprendió Sobre maneras A ver que se va a llevar Ahí el Catar En Catar el mundial Y mira Tenemos noticias nuevas El día de hoy En Catar Se prohibió El consumo de cerveza Correcto Y la cerveza Es el mayor auspiciante Del mundial Y resulta que ahora Va a haber un problema Incluso de cuestiones legales Y han dicho Que incluso están Tratando de ver Cómo se puede hacer Para que Porque han dicho Incluso el vocero Del comité deportivo De Catar Que ya la FIFA No tiene control del evento Es algo extremadamente grave Más allá de las denuncias De corrupción Se dice que se han pagado Actores para que desfilen Que hay la selección ecuatoriana Que supuestamente recibió Siete millones de dólares Para dejarse ganar De Catar Que es el primer partido Del mundial Entonces todos estamos Con los pelos de punta La operación sin piedad Ah ya se cree Que ya le pagaron Pues salió esa denuncia Que todos estamos así Y yo mira El día de ayer En mi red social Les puse una encuesta Digo Al parecer Esta denuncia De que habrían recibido Siete o ocho millones de dólares Los jugadores ecuatorianos Para dejarse ganar Parece que es fake news Pero les pregunto Los ecuatorianos ¿Ustedes creen Que nuestros futbolistas Sean capaces Nuestros deportistas élites Sean capaces De recibir dinero? ¿Siete millones a cada uno O al equipo? Pues no sé cómo sería Pero les pregunto Porque para Catar Siete millones a cada uno Debe ser así como que bueno Debo darle un pelo a un gas Me voy acá a Versailles A tomarme un cafecito Más o menos Sí, sí Pero lo curioso Es que la mayor parte De la gente cree que sí Guau No, y entonces Volviendo a ese tema De cómo te preparas ¿Cómo es esa investigación Que tienes que hacer? O tú eres de los que te aventuras Y dices Mira, voy a ir hoy a tal parte Mira, es de dos Y cuando llegas Te vas sorprendiendo Con la cultura Y con todo esto ¿Cómo funciona? Son las dos cosas La primera es la aventura Pero eso lo hacía antes Cuando estaba en mis veintes Y mis treintas Ahora ya lo tomo más en serio Porque me doy cuenta Que a veces Cuando somos jóvenes No sé en qué pensamos Perdemos un poco La perspectiva de las cosas Sí Pero en cambio Por ejemplo En una ocasión Yo estuve en Oman Y en Oman Sí, obviamente Necesitas permiso Para grabar y todo eso Pero yo simplemente Había llegado a un campamento De extranjeros Porque todos los extranjeros Viven en campamentos Hay una petrolera Que casi da empleo Al ochenta por ciento De todo el país Y entonces Ahí Pude conocer un poco De la cultura Y me paró Un policía Y yo no tenía El permiso Para grabar Te juro Me puse a temblar Claro Porque ahí Prácticamente Te puede acusar De quién sabe qué cosas Y tienes mucho que perder Y aparte La barrera idiomática Sí Pero por suerte No pasó nada Pero de ahí Pues investigando Y más que nada En los países En el Medio Oriente Hay que tener mucho cuidado Sobre todo para la gente Que no ha ido nunca A esa región Hay que respetar las culturas Eso es verdad Pero obviamente Hay un problema De violación De derechos humanos Que no se puede ignorar Que no se puede ignorar Ahora Entonces Ponen el mundial En Qatar Y entonces Ahora viene esa pregunta Hay muchas personas Que quieren defender La causa Por ejemplo LGBT Correcto Allá en Qatar Incluso la selección Estadounidense de fútbol En su camiseta Se ha puesto los colores De la bandera LGBT Pero claro Ya han dicho Que si tú Vas A protestar A favor de eso Que lo hagas En lugares que lo permiten Y que lo toleran Que ellos no piensan Cambiar la cultura De su país Por 28 días Pues y en parte También uno tiene que ser tolerante Dependiendo a dónde va ¿No? Pero es una situación Muy complicada Pero es lo que hemos comentado Aquí muchas veces En el programa Porque hemos ahondado En ese tema Y también O sea saber que Qatar Quiso ser Y también acuérdate Que hay todo este tema Y este escándalo De corrupción Donde se piensa que Qatar Pagó para poder ser Sede del mundial En el 2022 Acuérdense que eso Sucedió hace 12 años Cuando anuncian Que Qatar iba a ser La sede mundial Para este año Y causó controversia Y ha seguido causando Controversia Pero ¿Por qué querer ser Entonces sede de un mundial Cuando sabes que tienes Leyes tan tan estrictas Y que son muchas Que para Occidente No No acarrean Ninguna pena De cárcel Y para allá sí Y abrirle la puerta Al mundo A tantas nacionalidades A personas que vienen Con distintas costumbres Con distintas maneras De pensar Es lo que uno A veces Piensa ¿Para qué tú abres La puerta al mundo Si vas a restringir A todo el mundo? Aparte de que tú sabes El fútbol es pasión Es euforia ¿Tú te imaginas ¿Tú te imaginas A los mexicanos Ganando un partido Contra Alemania Sin poderse tomar Un tequila O una cerveza O una cerveza Mira los alemanes Que les encanta la cerveza Los mexicanos El tequila Inicialmente Galos se decía Que iban a poder tomar Y acabamos de dar la nota Ahora en el primer segmento Del programa Que iban a decir Bueno Van a poder tomar alcohol Dos horas antes del partido Y creo que luego A partir de una hora Luego Y ahora dijeron No Nada de nada O sea ¿Tú te imaginas Yo cuando fui al mundial En Brasil Mucha gente Llegaba a Copacabana Sin hotel Sin nadie Se quedaban ahí en la playa Y eso era Tú sabes Claro Pero Claro Ahora ya no Eso era un arroz con mango Me imagino yo El típico viajero El perfil de viajero Que va a llegar a Qatar Es una persona Que ya tiene una experiencia Y sobre todo Dinero Porque va a ser caro ¿No? Pero también habrá personas Que vendieron sus Sus autos Los que renunciaron A sus trabajos Para ir allá Porque son fanáticos Ha habido casos De hasta sus casas Para poder viajar A un mundial Ahora para Qatar Seguirán saliendo Las historias Tiene que O sea La euforia Va a llevar a muchas cosas Por ejemplo Si tú vas en el metro En Qatar Tienes que entrar Al vagón correcto Tienes que entrar Con la ropa correcta Tienes que entrar En sobrio totalmente De lo contrario Si es que hay un local A cual se ofenda La mayoría de locales También es gente Muy preparada Gente que ha viajado Son gente muy educada Es pulcro El metro de Qatar Es pulcro Limpio No ves una gota De nada Una colilla de cigarrillo Un chicle pegado Abajo del asiento Nada Es que es la verdad Claro O un ratón Con una pizza Nada Un corazón así En el acrílico Del vidrio Viste Marcado así Nada Y entonces Imagínate Entonces Tú sabes Y entonces Ahí entran también Las subjetividades Porque es que tú No ofendas a alguien Y que ese alguien Te vaya a acusar Entonces Cómo tú puedes Probar algo O sea Entras en un juego De leyes Y de restricciones Que tú no sabes Ni conoces Al dedillo Una persona Que no es de allí Quiero decir Me quedé pensando ¿Por qué el vagón adecuado? Hay vagones para hombres Hay vagones para mujeres Hay vagones para hombres Para mujeres Y para familias Entonces Cada cual debe saber Está todo señalado Todo indicado No hay más Para una persona Que está sobria No hay ninguna manera Que se pueda perder Entra al lugar correcto Y una persona Que respete la cultura Pero tenemos Tú sabes Cuando es la algarabía La gente ve en grupo Con gorros Están fascinados Están emocionados Qué locura Eso va a ser una locura Eso va a ser un caos ¿Tú crees que van a suceder Muchos incidentes? Quiero decir incidentes graves A ver Mira Yo tengo varias historias La primera Que va Que justo he investigado Ya por tres meses Es el caso De un ecuatoriano Que fue detenido En Emiratos Árabes No en Qatar Pero ya les digo Que Qatar Es más restringido Que Emiratos Que Emiratos Él estaba allí Y resulta Que Cuando fue detenido No le dijeron De que En el aeropuerto Cuando él se iba a embarcar Para un vuelo a Madrid No le permitieron Le llevaron Estuvo once días Preso Dentro de la cárcel Le quisieron violar Le quisieron matar Y asesinar Muchos presos Al darse cuenta Que él era estadounidense Los afganos Colocaron jabones En una toalla Y le comenzaron A dar golpes Y estrangularlo Y Trataron de abusar De él Sexualmente Como un En grupo Y Se salvó De milagro Y Él se contactó Con la embajada De Estados Unidos Y la embajada De Estados Unidos Le respondió Diciendo que iban A ir a visitarlo Jamás llegaron Jamás lo visitaron Y nosotros Tuvimos la respuesta Del departamento De estado De los Estados Unidos Y nos ha dicho La prioridad De los Estados Unidos Es Defender Y ayudar A sus compatriotas En el exterior No tenemos ningún comentario Respecto a este caso Y este hombre Terminó De rodillas Ante una persona Suplicando Compasión A que un abogado Demostró Que su caso Fue un error Y dice que Salió Y por ser Un alto ejecutivo Que trabaja en Singapur Que estaba haciendo Escala en Abu Dhabi Es que pudo A ese momento Comprar en miles Y miles de dólares Un pasaje aéreo Para salir De Emiratos E irse a Madrid Y dice que Nunca más regresará Al Medio Oriente Entonces Este tipo de historias Son contadas Con los dedos De la mano Pero son suficientes Para ponerte los pelos De punta Por supuesto Tenemos en Qatar De la mexicana Que fue Que denunció Acoso sexual De unos locales Y le condenaron A ciento y pico De latigazos Y ella tuvo que salir Del país Con las justas Pero ¿Por qué? Porque tener relaciones Sexuales antes del matrimonio En Qatar Es prohibido Y si se demuestra Aunque Y eso lo estábamos hablando Ayer con Charlie García Que Estábamos hablando Con Charlie García Ayer sobre eso Que aún así Personas que han sido Violadas Mujeres que han sido Violadas Y que han ido A denunciar Entonces Tienen que demostrar Que efectivamente Han sido ultrajadas Y en algunos casos Por ejemplo No se ven golpes Aparentes O parece que la persona No hubiera sido Digamos Abusada físicamente También Entonces piensan Que no Que fue consensual Y también Las acarrea cárcel Latigazos Como dices tú Es increíble Que esto pueda pasar Imagínate Y hay otro caso También muy famoso De un adolescente Francés Este adolescente francés También fue abusado Sexualmente Por un grupo De locales En Emiratos Y resulta Esto es en Emiratos Y resulta Que cuando él hizo La denuncia Pues de ser víctima Se convirtió En el agresor Porque prácticamente Los provocó Y entonces Tuvo que salir También del país Porque iba a enfrentar La pena de muerte Es decir Esos son los tipos De cosas Que a pesar De que tú sabes Hay tanto extranjero Tanto en Emiratos Como en Catar Como en el Medio Oriente Que no les pasa Absolutamente nada A mí nunca Me ha pasado nada La gente Me ha tratado muy bien Me encanta El Medio Oriente Pero si son historias Que te ponen Los pelos de punta Y te pone vulnerable Si es que eres un expatriado Viviendo en estos territorios Porque cualquier cosa Puede ir en tu contra Entonces Si tienes demasiado licor Si tienes menos licor Tienes que tener una licencia Donde tomas ¿Cuántas copas tomas? Y sabes que Galo Y Sergio También es muy preocupante Porque este tipo De castigos A los que son Las víctimas Que terminan siendo Los agresores O que terminan Enfrentando Esta pena de muerte Como este muchacho Pues lo que hace Es que también Incita A los verdaderos Agresores A seguir cometiendo Esas fechorías Porque saben que En últimas La persona A la que están Victimizando Va a preferir No denunciar Porque entonces Va a enfrentar Toda la justicia Catarí O del país Del Medio Oriente Donde suceda el hecho Entonces imagínate Esto va a seguir promoviendo Este tipo de Agresiones sexuales De verdad que es alarmante Mira todo lo que me has contado Que se me ha puesto La piel de gallina Mira ahora mismo Hay cuatro argentinos Que están detenidos En Catar Están acusados De haber estado Subrentando Departamentos En altos precios A gente que va a visitar Por el mundial Y también Por haber acumulado Licor Para venderlo Pues De una manera Irregular Tú oyes Tú oyes eso Y dices a lo mejor La viveza criolla Latina Sí Perfecto Puede ser Pero qué sucede De que la abogada Y la madre De uno de estos muchachos Dice Que ellos eran Los empleados De una empresa Catarí Que estaba haciendo esto Y que ellos Simplemente eran Los empleados Y que ahora Pueden estar condenados Incluso a la pena De muerte Dios Están metidos En tremendo lío Pero como te digo Como se ha visto Tantos casos Como expatriado Tienes Y los locales Saben la vulnerabilidad Que tienen los extranjeros Y ellos Como no quieren Cometer esos delitos Se aprovechan De la necesidad Quizás del expatriado Para Pues tú sabes Embancarlos Y entonces Ellos saben Que ellos terminan Pagando Entregarle el paquete Si no se Fue Exacto Entonces en el caso De los cuatro argentinos Que están presos Ahora mismo en Catar Es una situación Muy complicada Ahora Puede ser también Que ellos también Estuvieron implicados Pero tú sabes Que ahora Catar No permite Que absolutamente Nadie Pueda Inviscuirse En las cuestiones Legales Ni judiciales Ni nada Es un país también Que en ese sentido Tiene su soberanía Por sobre todas las cosas Y en ese sentido No se sabe exactamente No hay cosas que de pronto Aquí Le hubieran acarreado Unos años de cárcel Si o también Hubieran enfrentado La justicia De alguna manera O de repente No años Meses O quizás Una gran fianza Allá Enfrentar la pena de muerte Eso de verdad Que es inaudito Mira Tú has realizado Pues todos estos reportajes Interesantísimos Sobre Catar Uno de ellos Precisamente hablando De los altos costos De los hoteles Así es Carísimo Este ha sido el mundial Más costoso de la historia Dicen que Catar Ha invertido Como 200 mil millones De dólares O algo así La cifra es Astronómica Entonces Vamos a ver ese reportaje Si te parece Mi querido Galo Cuando hablas De los hoteles Y también Bueno Lo que tiene que gastar El turista Para poder disfrutar De la fiebre mundialista Hello Bienvenidos Estamos en Catar Doha Y quiero Enseñarles Mi cuarto de hotel Miren nada más Esta es una habitación Con dos camas Muy cómoda Y está ubicado En el centro De la ciudad Con una vista Privilegiada En las noches Ustedes ya verán Obviamente Como es un desierto Hay mucho polvo Y ustedes pueden ver Las construcciones Que están haciendo Porque todo debe estar listo Para finales de noviembre Inicios de diciembre Que inicia La copa del mundo Y el gobierno Catarí obviamente Está invirtiendo Cualquier cantidad de dinero Para tener las calles Y todo listo Para el mundial Aquí Ustedes pueden ver Que tienen En la refrigeradora Todo tipo de bebidas Alcohólicas Estas hay que pagarlas Obviamente Solamente el agua Embotellada Que tendrán Cuatro botellas de agua Son gratis Por lo demás Tiene todo tipo De comodidades Es muy limpio Muy seguro En un área Muy céntrica De Doha Con televisión Les voy a mostrar El baño Para que ustedes puedan Más o menos Darse cuenta Que es un lugar Muy chévere Para quedarse Es el W Hotel Una recomendación Las reservaciones La pueden obtener A través de Por ejemplo Yo la hice A través de Expedia Bueno Todavía falta más Esto no es todo El precio Incluye El desayuno El hotel Tiene acceso A piscina Un área De recreación Hello Bienvenido Bueno mira Estaban hablando allí De lo costoso Que puede ser El hotel Y que la litera Solamente una litera ¿Qué quiere decir Que sea una litera Y dónde estaría ubicada Esa litera Por 172 dólares La noche Mira todo lo que es Céntrico Lo que es Doha Centro Están los precios Exorbitantes Y ya no hay Ahí más que nada Están los futbolistas La FIFA Y etcétera Pero los hinchas En realidad Van a tener que Hacerlo Fuera del centro Qatar es pequeño Tú te puedes recorrer En horas De extremo Extremo Obviamente Un poco más En el desierto Han hecho campamentos Estos campamentos Son muy Peculiares Para una aventura A mí me encantaría Porque conoces Mucha gente Claro Te relacionas Y hay literas Desde hasta 172 dólares Pero tú compartes La habitación Con otras personas Y creo que ahí Es donde van a terminar Muchos ver personas ¿No? Porque es un Es caro Es caro Pero yo creo que también Muchos van a ir A los Emiratos Árabes Es decir Si tú vas a la región No puedes dejar de ir A Dubai A Abu Dhabi Claro Los vuelos Si pueden estar Un poco costosos Es decir Todo el mundo Va a tener que romper Los chachitos Quedarse Sin 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 pensiones De los hijos Agarra ahí Las herencias Agarra la pensión De la abuela La universidad Ay Dios mío No, no, no Es caro Pero mira Yo cuando estuve ahí La última vez Por ejemplo Fuimos a un restaurante Peruano Que está ubicado En el Riz Carton Pero es sensacional Yo me gasté esa noche Como 500 dólares En la cena Pero comida Bebida y todo Con amigos y todo Pero 500 dólares por persona Entre yo y mi esposo Gastamos 500 dólares Que tú sabes A lo mejor Pero para mí 500 dólares Hello 500 dólares O sea Carito Tuve ese lugar Es un lugar Pero con un lujo Impresionante Todo el mundo va Pero de punta en blanco O sea Yo lo disfruté Cada Pues Bocado que hice La comida deliciosa Pero claro Es más o menos De cómo es la situación Pero también hay De todo tipo Ya depende Como experiencia Pero creo que Como experiencia Es fascinante También La cultura La música La arquitectura Es fascinante Sin duda alguna Es fascinante Lo único hay que hacer Que a la gente Recomendaciones No hay cómo Beber En lugares públicos No hay cómo O sea Que si Quieren tomarse Una copa Tiene que ser En el hotel O en los sitios Designados ¿Cuáles son esos lugares Designados para tomar? Algunos fanfests Hay algunos fanfests Pero recuerden Los fanfests Ya la cerveza Dijeron que no se va a vender Si no se vende cerveza Dudo que vendan vodka Dudo Entonces No sé hasta qué tipo De situación Y ese es Todo el occidente Está acostumbrado A compartir con licor Una celebración Tan grande Sin licor Pues no sé Hasta qué punto Vaya No sé ¿Qué otras recomendaciones Le darías Para los que De repente Están ya en Qatar Y están sintonizando O los que ya van en camino Porque hay gente Que no llega Necesariamente Cuando comienza el mundial Sino que pueden llegar Más adelante ¿Cuáles serían Esas recomendaciones? Respetar La cultura Las costumbres Y mira Pueden tomar En los hoteles Tienen que pagar Cada vaso de licor No cuesta Ahora No pueden comprar botellas Y llevarse a la habitación Y no vende Eso no hay Así que No traten de buscar No traten Y cualquier persona Que les diga Que sí se puede No se puede señores Pueden ir presos Pueden ir deportados Les pueden Les puede costar Muy pero muy caro ¿Qué recomiendas? Y peor los escándalos Ahí olviden Háblame de eso O sea que no se ponga A pelear ahí Con su pareja Oye tú Mira No Y tampoco estar con el grupo Con el Con el grupo Celebrando También Tienen que ir todos Que viva Argentina Hurra ¿Cómo que? Sí No Que viva Argentina Va a haber muchos problemas Porque el latinoamericano Es muy Folclórico Es muy Y el argentino Tiene un humor Muy ácido Entonces yo creo Que no O sea ¿Me lo dices O me lo preguntas? Entonces Y usualmente Yo creo que el latinoamericano También Particularmente Pero entonces Ese tipo de humor Mira es un chistecito Es mentira Esto es vodka Pero no Mira me lo voy a tomar Creo que tú también Lo mencionaste Cuando son las Las bromas de mal gusto Los comentarios de mal gusto También Pueden ser La realeza catarí No, no, no Eso peor O sea Sí, no, no Eso les digo Uno sobre todo Tiene que saber Cuántas copitas de licor Le pueden Tornar la cabecita mal Porque eso es muy importante Hay que salir por lo menos Caminando por su propia cuenta Eso yo no sé Pero La verdad es que Tengo que verlo Porque Eso me parece Que todo va a desencadenar En un caos Vamos a ver otro Y les digo por las dudas Si van a esconder Vodka Dentro del agua De las botellitas de agua Cuidado No lo hagas Porque si sacude el agua El líquido de vodka Es una manera Yo no me acuerdo Si es que el vodka No se mueve Y el agua sí Si uno lo circula así Era algo así Como que el agua Ojo que Hay métodos Para que se den cuenta Que uno dice No, no Esto es agüita Llevamos ahí Un sick pack de agua Mi amor Sí, sí No es como que En el crucero Que usted trata De meter el vodka Como si fuera agua Lo máximo que le puede pasar A usted es que le Confisquen O le decomisen la botella Pero acá no es Simplemente decomisarle Aquí pueden ser Fianzas Multas Horribles Bueno, yo creo que Peor que una multa Mucho peor Si lo va a meter Dentro de un envase De shampoo O desenredante No lo haga Porque de acá hasta Catar Se le mezclan los sabores Y eso va a ser horrible Lo va a tener que tirar Compre un envase nuevo Y le mete ahí Una etiqueta de shampoo Mira, justo aquí No, no lo haga No lo haga No haga nada de eso Por favor Siga todas las reglas Mira, justo aquí En mi celular Tengo yo Un video Que lo tomé en Brasil Durante el mundial de Brasil En el metro de Brasil Miren ustedes Solamente Cómo Es la fiesta Claro En Brasil De cuando la gente sale Eufórica y todo Pero si quieres Mándamelo Galo Para que lo podamos poner Y todos nuestros teleoyentes puedan Mientras tanto Vamos a ver este otro video de Galo Donde también Nos hace un recorrido En Catar Para que usted Sepa A lo que Están enfrentándose Pues muchos turistas Ahora que están llegando A la fiebre mundialista De Catar Dicen que ningún sueño Es demasiado grande Ver a tu selección Ganar la Copa del Mundo En Catar Sin duda Parece algo inalcanzable Pero prepárate Catar Vaya vamos Con Galo Ecuador Te guiaré paso a paso Para que logres pisar Tierra catarí Bien informado Y sin gastar una fortuna El estado de Catar Está situado En la costa oriental De la península Arádiga Está gobernado Por su excelencia El jeque Hassin Bin Mansur Bin Jabur Al-Tani La primera regla Para cualquier visitante Es evitar Todo tipo de broma De mal gusto Respecto a la familia Del jeque La población total De Catar Es de 2.6 millones De habitantes La superficie Del estado de Catar Abarca 11.521 kilómetros cuadrados Doha Es la capital La sede del gobierno Y donde están ubicadas Las principales instituciones Comerciales Y financieras Más de la mitad De la población Vive en Doha La ciudad también Se considera Un importante centro cultural Con varios museos Gratuitos Y centros educativos Aquí estarán Ocho de los estadios Sedes Del mundial Catar Tiene un clima Desértico Seco Y subtropical En verano Las temperaturas Pueden llegar A 46 grados centígrados El mundial No se jugará Con máximas temperaturas Pero en noviembre Y diciembre Hará calor Los expertos Estiman que habrá Temperaturas De hasta 30 grados centígrados El promedio Oscilará Entre 25 grados Y 15 grados centígrados Hay que tener en cuenta Que en climas áridos Como el de Catar Suele refrescar Mucho sobre la noche Ese será uno De los turnos De juego De la copa del mundo El islam Es la religión Oficial del estado Y la sharia La islámica Constituye la base De la legislación Según la constitución De Catar El árabe Es la lengua Oficial del país El inglés Se habla mucho Como segunda lengua El crecimiento De Catar Se aceleró Notablemente Después de 1995 El país Ha desarrollado Un perfil Acorde con su condición De principal exportador De gas natural Líquido del mundo La autoridad De museos De Catar Desempeña Un importante papel En la promoción De las actividades Culturales Y Catar Alberga una serie De museos Y galerías Como el museo De arte islámico Y el museo Árabe De arte moderno Mataf El Riyal Qatari Es la moneda De Catar El código De la moneda Es QAR Así que siempre Que compres algo En Catar Y quieras saber Cuánto te costó En dólares Divide la cantidad Para 3.6 La Copa Mundial De la FIFA Catar 2022 Será un torneo Como ningún otro Estará conectado Será verde Y estará personalizado Según sus preferencias Individuales Será la primera vez Que el mayor torneo Del fútbol del mundo Se celebre En Oriente Medio Y la primera Copa Mundial De la FIFA En la que los estadios Están tan conectados Que los aficionados Pueden asistir fácilmente A dos partidos En un mismo día Catar es un país caro Pero tranquilo Si me sigues Te mostraré Exactamente Cuál será el presupuesto De un viajero promedio Y tendré consejos Para obtener descuentos Sígueme en Instagram Twitter Facebook Y en mi canal de YouTube Prepárate Catar Que para allá vamos Con Galo Ecuador Buenísimo Ahí está Todo en las redes sociales De Galo Galo Ecuador Para que usted lo pueda seguir Y pueda ver Pues todos estos reportajes De Catar Pero también De todas partes Del mundo galo Sí, sí Mira otra cosa Que también es Impactante Y que pues Ha impactado mucho Occidente Sobre todo Muchos artistas No han querido Tampoco ir A presentarse En la inauguración Como por ejemplo Shakira Dua Lipa También lo dijo Muy frontalmente Por el tema De los derechos humanos Que se violan En este país Rod Stewart Tampoco va a estar Allí en la inauguración Y pues todo un tema También de los activistas Las organizaciones De derechos humanos Los trabajadores Que estuvieron formando Toda esta infraestructura Que tomó Tanto tiempo Y miles de trabajadores De acuerdo con estas organizaciones Que han perecido Aunque Catar Dice que no es así Que esas cifras Están infladas Y también el otro tema De la homosexualidad Que es prohibida Allí en Catar No se puede mostrar Afecto en las calles O sea Hay todas unas restricciones Cuéntanos Tú obviamente Fuiste con tu esposo Allí a Catar ¿Cómo fue la dinámica Mientras estuvieron allí? Pues mira Obviamente No está permitido La homosexualidad Tiene pena incluso De muerte Dios De prisión Gente que es homosexual Puede ser incluso En algunos países Del Medio Oriente Morir a pedradas Ahora bien En lo que tiene que ver Con Emiratos Árabes Y Catar Emiratos Árabes Es mucho más abierto Mucho más abierto Hay lugares Hay fiestas De la comunidad LGBT Hay bares que no dicen Bar gay Pero las fiestas Son muy conocidas Muy abiertas Y hay incluso drag queens En Dubai En Emiratos Árabes En Dubai Ahora en Catar No En Catar No está permitido Pero si hay En Chile En Catar